Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos, muy emocionados por este grupo, por este equipo, por ustedes que son los protagonistas por este espacio de los vecinos. Gracias a la escucha en cada sector que todavía nos falta recorrer. Nos quedan 30 días intensos para poder seguir caminando y escuchando a los vecinos. Porque son los vecinos los que tienen la prioridad y los que deben marcar la agenda del Estado Municipal. Por eso los invito a que se sigan sumando, que sigan participando en esta lista llena de profesionales, de vecinos referentes, cada uno desde una temática que hoy preocupa y nos ocupa en Colonia Carolla. Muchos de los que están acá me conocen, otros no. Por eso también es importante saber quién es Matías Roldán. Matías Roldán, joven de 36 años, un vecino más de esta ciudad, nacido en Colonia Carolla, que hace dos años me pregunté, que no solamente le había aportado en la seguridad vial, luego de 18 años en esta temática. Me pregunté, ¿qué más puedo aportar a esta ciudad, a la ciudad que amo, a la que ama también todo mi equipo que está acá atrás? Y que ustedes también, que quieren que cada vez esta ciudad esté mejor. Pero estar mejor es ocuparse de todos los sectores de la sociedad de Colonia Carolla. Y en este camino nos hemos dado cuenta que cada uno de estos sectores tiene sus problemáticas, tiene su realidad y en la cual vamos a trabajar fuertemente porque soy un convencido, porque estamos convencidos, que vamos a ser en la próxima gestión municipal en Colonia Carolla. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, yo soy uno más de ustedes, yo soy un comprometido con la ciudad y el equipo que está acá, y ustedes también, van a hacer que nos equivocamos lo menos posible. Y de eso se trata, de escuchar y luego prometer, y luego cumplir. Hoy, estamos trabajando en más de 50 propuestas que hemos presentado en la plataforma electoral, pero que entendemos que hay 5 ejes principales. Una, es la falta de empleo. Y ustedes me preguntarán, ¿qué propone Matías Royal y su equipo en este contexto? La necesidad, de problemática, de que la economía no alcanza, es trabajar con el sector privado. Hemos estado recorriendo cada empresa, cada institución, cada comerciante, cada emprendedor, con el objetivo de trabajar juntos. Esa es la manera de poder construir un puente que nos permita tener más salida laboral y también que Colonia Carolla progrese junto al comerciante, junto al emprendedor, no poniéndole obstáculos desde el municipio, sino facilitando su producción, facilitando su comercialización y también colaborando en lo que sea necesario para que progrese. Porque el vecino, comerciante también, pertenece a Colonia Carolla. Y muchas veces se nos olvida a los que están en la función pública, a los que están en el Estado Municipal. Por otra parte, también, en ese sentido, también vamos a apuntar a la salud. Los vecinos nos aclaman que no hay especialistas, que no hay atención eficiente en cada dispensario municipal. Y bueno, habrá que tener más presupuesto, habrá que tener más prioridades en esta situación y por eso también, dentro de nuestra lista, tenemos a Rubi. Bienvenido Luis. Junto con él y con el equipo de salud vamos a trabajar fuertemente para que la salud sea prioritaria en el Estado Municipal en los próximos cuatro años. También no olvidarme que la obra pública también es más que importante y que tenemos que continuar y hacer lo que todavía no se hizo, pero que sí, el vecino ya pagó. Y en eso también vamos a ser serios y también vamos a buscar las prioridades que el vecino necesita en esta temática. El vecino hoy le preocupa porque no ve eso que pagó, no lo ve plasmado en su barrio, en el Colón Puneta, en su asfalto, en el adoquinado ni en ningún lugar. Hay que trabajar ordenadamente. Días atrás tocamos un tema que es la profesionalización del empleado público. Y muchos dicen, esto no interesa, no importa, pero si uno recorre y escucha al vecino se encuentra con más de una queja de cómo son tratados, de la importancia que se le dan cuando acuden a una atención municipal y en eso creo que tenemos que trabajar fuertemente y qué mejor tener más profesionales y que el empleado público no sea aquel que no tenga, hoy como sucede, que no tiene dignidad por el salario, por la capacitación, sino que tenemos que apuntar a mejorar ese personal municipal. No aumentándolo, sino mejorar la calidad. Cuestión que le hemos perdido con el paso del tiempo y que han perdido la dignidad, compañeros, porque uno también ha trabajado más de 17 años en el municipio y hoy por más que esté en licencia, también debo ocuparme de mis compañeros. Compañeros que hoy la están pasando mal y que muchos de ellos estarían acá, pero que lamentablemente no les permiten. También entender que la educación también es importante gestionar desde el municipio, no solamente pensar en la educación alternativa, sino también gestionar y acompañar a los docentes, porque también necesitamos que la educación sea lo primero que tengamos en la agenda estatal, que ustedes sabrán que se ha perdido ese eje y que lamentablemente hoy nos preocupa. También entender que la inclusión es un eje también que va a abordar nuestra gestión pública, nuestra agenda estatal, en donde la inclusión, el protagonista es el vecino. El protagonista es el vecino porque es el que vive la realidad en la vida pública, el que vive las problemáticas, no el que está sentado en una oficina y viendo qué soluciones o decisiones tomar. Muchos nos preguntaron por qué nos proponen en vez de escuchar. No. Primero hay que escuchar. Hay que estar en la calle. Hay que mirar la cara al vecino. Muchos hoy, como verán, no lo pueden hacer porque han prometido y no han cumplido. O porque también, estando del otro lado, tampoco se han comprometido para controlar a la gestión oficial, para controlar que el vecino no se vea perjudicado. Cuando arrancamos esto, le mencionaron el tema comercial. Un rubro que fue golpeado por la pandemia y que hoy no siente el acompañamiento del Estado municipal para poder seguir y continuar. Entonces, ¿por qué no acompañar? ¿Por qué no escuchar? ¿Y por qué no ver cuáles son las problemáticas? Es importante que nos involucremos. La única forma es esta, de la participación. Y que este es el mejor espacio para que se sientan representados. ¿Por qué es el espacio de los vecinos? Colonia Carolla no tenía este espacio. Colonia Carolla solamente tenía esos partidos, digamos, alejados de la realidad que nos permitían el ingreso con gente de nuevas generaciones, con nuevos pensamientos, con nuevas construcciones. Como verán, hay un rubro acá, Unidos Podemos. Y ahí es donde encontramos coincidencias entre diferentes vecinos, diferentes sectores de la ciudad, profesionales, donde entendíamos que la prioridad era Colonia Carolla. No un partido político y solamente mi barrio. Sino que Colonia Carolla es la pasión que le ponemos todos los días. Y este es el equipo que no tiene la camiseta de Matías Roaldán. Tiene la camiseta de Colonia Carolla. Agradezco, y para ir finalizando, agradezco la presencia de todos ustedes. Muchos hoy no pudieron venir. Seguramente se van a sumar en los próximos eventos. A veces no es necesario estar, sino acompañar también, porque hay mucha gente que acompaña invisiblemente. Y que alienta a que esta alternativa hoy, por más que muchos digan que es la única, hay una sola alternativa que puede convertir en el oficialismo, todos sabemos que esto no es así. Porque en las encuestas, en papeles y en la sociedad, dice que este equipo va a gobernar a partir del primero de octubre de este año. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!